¿Qué es la presentación de la acción climática empresarial en España? Yo soy Víctor Ruñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo. Este anuario es una iniciativa conjunta, una alianza de las muchas que habría que hacer entre la red española del Pacto Mundial, posteriormente hablará su presidenta Clara Arpa y ECODES y la idea es un poco presentar conjuntamente. Nos hubiera gustado hacerlo presencial y abrazarnos y tocarnos, pero bueno, no es posible, estamos aquí compartiendo este momento para nosotros muy interesante. Lo primero que yo quería decir es que, como yo creo que todas las personas que estamos aquí, tanto panelistas como asistentes, sabemos que estamos ante un desafío enorme, que en definitiva a veces lo expresan las cifras, como la de la Unión Europea, que asume un compromiso de reducir un 55% de las emisiones para el año 2030. A veces los compromisos climáticos de la Unión Europea o de Corea o de Japón de ser neutros en carbono para el año 2050, pero yo daré otras cifras. En este momento en nuestro país estamos emitiendo en torno a unas 323 millones de toneladas equivalentes de carbono, eso significa en torno a unas 7 más o menos toneladas per cápita. Y en un mundo sostenible, con todos los millones de personas que hay en el mundo, pues tendríamos que emitir en torno a 1,7. Por tanto, estamos ante un desafío enorme, muy difícil de cumplir, muy difícil de lograr, yo creo que no deberíamos engañarnos. Y ante ese desafío las empresas son imprescindibles. En este país hay 3 millones de empresas, que prácticamente emplean a 16 millones de trabajadores. Ahora deberíamos estar, si no hubiera pandemia, encaminándonos a la cumbre de Glasgow, y acelerando y aumentando enormemente la emisión climática, porque con los compromisos que se acordaron en París no es suficiente. Entonces, ese proceso de aumento de la ambición climática, que en parte ha hecho, nosotros quisiéramos más, pero la Unión Europea ha hecho pasando del 40% reducción de sus emisiones al 55%, es lo que ahora todo el mundo, también las empresas deberían hacer, que es lo máximo que yo puedo hacer. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, hay varios tipos de empresas. Unos, los que no hacen nada. Dos, los que hacen exactamente lo que dice la ley. Y tres, quizá aquí tendríamos dos divisiones. Los que hacen algo más de lo obligatorio y los que asumen íntegramente su cuota parte de responsabilidad. De alguna forma, este anuario habla de estos dos últimos tipos de empresas. Las que hacen más de lo que la ley obliga y las que incluso van más allá y asumen íntegramente su cuota parte de responsabilidad. De hecho, por eso le damos mucha importancia a una iniciativa promovida también por Global Compact, que es objetivos basados en la ciencia. Que cada empresa, de acuerdo a los objetivos basados en la ciencia, examine qué es lo que le toca a ella hacer en relación con el tipo de negocio que tiene esa empresa. Y desde mi punto de vista, estas últimas, estos últimos dos tipos de empresas, son las que tienen más futuro. Las otras seguramente tienen mucho pasado, pero pienso que no tanto futuro. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, porque actuando en esta dirección se resguardan de cambios regulatorios, porque pueden tener mayor favor de inversores y de consumidores, porque podrán optar, en tercer lugar, a más controles, a más contratos públicos. En cuarto lugar, porque de alguna forma podrán beneficiarse más del fondo Next Generation y de todas las inversiones públicas planteadas. Y en quinto lugar, porque retendrán y capturarán mejor talento. Por todas esas razones, desde mi punto de vista, esas empresas que el anuario refleja, que hacen más del obligatorio y que incluso algunas de ellas hacen lo que les corresponde en relación con su modelo de negocio, son las que tendrán mayor futuro. Y este anuario lo que hace es no visibilizar a empresas perfectas, sino visibilizar lo que están haciendo aquellas empresas que van en cabeza de esos tres millones de empresas que hay en nuestro país. Tendríamos que hacer todos, todas las empresas, todas las personas, todas las organizaciones, todas las ONGs. Y si se destaca en este anuario a las que van delante, aunque no sean perfectas, es porque lo que se quiere es que de alguna forma constituyan una referencia para el resto. Y yo quería acabar con un capítulo de agradecimientos. Primero, a las empresas que actúan. Y yo les pediría que ayudaran a sus empresas homólogas y a sus proveedores al cambio. Que les dieran consejos, que les dieran información, que esto es una tarea común y sería bueno que de alguna forma ayudaran a esas empresas. Y también que se abran a las alianzas. Es tiempo de suma en este país y no solo en este país, lamentablemente, pero estamos muy acostumbrados a practicar, de las cuatro reglas que nos enseñaron en la escuela, la división y la resta. Y bueno, son buenas reglas, ¿no? La división y la resta cuando son útiles. Pero en el momento en el que estamos, que es tiempo de suma y de cooperación y de multiplicación, porque no llegamos a cumplir y a realizar todo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que extremar es la suma y la multiplicación. Y de alguna forma, por eso pedimos a las empresas que vayan en esa dirección. Agradecemos también a la red española del Pacto Mundial. Muchas veces la gente no lo sabe, pero la red española del Pacto Mundial es pionera en el mundo, es la mayor del mundo. Es decir, en algunas cosas en este país somos mejores que otras. En este caso de las redes del Global Company en el mundo, la red española es la que tiene más relevancia. Entonces, agradecer porque nosotros nos hemos sentido muy cómodos en esta aventura conjunta de poner en marcha este anuario. Agradecer también a una entidad fundamental para empujar la causa climática en el mundo empresarial, que es Women Business, que tenemos el lujo de contar con María Mendiluce, que es su CEO. Agradecer a los presentes, como decía antes, y agradecer también la presencia y la colaboración del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y sin más, les dejo, como había prometido, con Clara Arpa, que es la presidenta de la red española del Pacto Mundial y no solo es la presidenta de la red española del Pacto Mundial, sino es la única empresa española que está representada en el BOA del Global Compact de Nueva York. Muchas gracias, Clara, cuando quieras. Muchas gracias, Víctor, por tu introducción. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Es un placer para mí estar con todos vosotros en la presentación de este primer anuario sobre la acción climática empresarial en España que desde la red española del Pacto Mundial en alianza con el CAUDES hemos realizado. Hoy más que nunca se necesitan alianzas que aporten soluciones a los grandes retos que tenemos y ambas organizaciones creemos firmemente que ha llegado el momento de activar una mayor acción y ambición entre las estrategias y objetivos climáticos de las empresas. Para ello, y muestra de ellos este informe, es necesario resaltar y visibilizar los marcos adecuados y la acción de las empresas españolas que ya están reduciendo sus emisiones de manera eficaz y se han comprometido a medio y largo plazo a la neutralidad del carbón. El anuario analiza la ambición, compromiso y presencia de las empresas españolas en las principales iniciativas nacionales e internacionales vinculadas con la acción climática. Aun en el contexto actual de disrupción mundial provocado por la pandemia del COVID-19 el cambio climático continúa siendo una de las mayores amenazas provocando impactos irreparables sobre las personas y sobre los sistemas naturales que no sustentan a lo largo de todo el planeta. Ambas crisis están interconectadas y no podemos permitirnos abordar tan solo una de ellas. Podemos y debemos abordar de una manera ambiciosa y simultáneamente ambas. Los gobiernos y las empresas deben actuar juntos favoreciendo bucles de ambición y acelerando la descarbonización total de la economía para ser capaces de alcanzar la neutralidad climática en el 2050. Desde el Pacto Mundial llevamos años observando cómo el sector empresarial trabaja en mayor medida el bloque de medioambiente de los 10 principios del Pacto Mundial por encima del resto de los bloques y desde la aprobación de la Agenda 2030 la dimensión medioambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en concreto el trabajo para la contribución al ODS-13 ha sido un asunto destacado entre el sector privado situándose en prácticamente todos los estudios como uno de los principales objetivos trabajados por las empresas. Aunque en el caso español esta importancia al ODS-13 disminuye significativamente en relación con el tamaño de la empresa. A pasar de estos avances las empresas españolas continúan prestando áreas de mejora en algunas cuestiones ambientales urgentes. Solo 12 empresas españolas han establecido objetivos de reducción de emisiones bajo criterios científicos según los criterios de la iniciativa Science by Startups. Creemos firmemente en la capacidad del sector empresarial para activar una mayor acción y ambición entre sus estrategias y objetivos climáticos para incentivar a los gobiernos y dar prioridad a una transición más rápida y más justa. A día de hoy la transición a una economía neutra en carbono ha comenzado y se está acelerando conforme se vuelven más evidentes los cambios en el clima y su impacto en nuestras sociedades. Son muchas las empresas que reconocen su responsabilidad y son conscientes de que su permanencia a largo plazo depende de que la sostenibilidad forme parte vital de su estrategia. Además, las empresas líderes están encontrando oportunidades de negocio en esta transición. 2020 es un año clave, ya que Naciones Unidas nos introduce en la llamada Década de la Acción, 10 años para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcados en la Agenda 2030, incluido el Objetivo 13 de Acción por el Clima, alineado con el Acuerdo de París que cumple su quinto aniversario este año y persigue detener el incremento de la temperatura del planeta limitándole a 1,5 grados centígrados. Es, por tanto, el momento de que las empresas apuesten por lo verde y la sostenibilidad y además hay argumentos de peso. En primer lugar, porque integrar estos ámbitos puede ayudar a las organizaciones a generar resiliencia. Este concepto es cada vez más relevante entre el sector empresarial y señala la capacidad de prepararse, adaptarse y sobreponerse ante situaciones de crisis y cambios drásticos, como los que han supuesto la COVID-19 o lo que supondrán otras crisis como la climática. En segundo lugar, porque existen importantes oportunidades de negocio ligadas a la transición ecológica, a las sinergias renovables y a la eficiencia energética. El potencial de estos ámbitos no solo no se ha detenido, sino que además se dan ejes fundamentales para propiciar la recuperación de la economía. Y en tercer lugar, y más importante, porque sin las empresas la crisis climática no tiene solución y estas solo podrán prosperar en escenarios prósperos. Las empresas cuentan con los 10 principios del Pacto Mundial y los 17 EBS, marcos de actuación que pueden ayudarlas a desarrollar modelos de negocio más sostenibles y resilientes. Las empresas que implementen ambos marcos podrán ver incrementada su viabilidad y rentabilidad a largo plazo y enfrentarán mejor futuros episodios de inestabilidad financiera. En este contexto, la iniciativa Business and Vision for 1.5, que es esta que yo veo aquí, lanzada por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y sus socios, a la que más de 300 empresas a nivel mundial se han comprometido, incluyendo 19 empresas españolas, hace una llamada clara a la acción para responder a una emergencia climática que avanza más rápido de lo que esperado por acciones inmediatas y convintentes. Por otro lado, esta iniciativa también pretende lanzar un mensaje claro a los gobiernos para que establezcan políticas coherentes con la transición hacia una economía baja en carbono y un marco normativo estable que lance señales claras de confianza para las empresas y los inversores. Es importante destacar que el Programa de Reconstrucción de la Unión Europea tiene como directrices el hacer de Europa una región verde, digital y resiliente, y el Pacto Verde Europeo establece la hoja de ruta para dotar a la Unión Europea de una economía sostenible. El gobierno español también está avanzando. Se ha presentado el primer proyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que marca como objetivo final la neutralidad climática a más tardar en el 2050. Y a principios de octubre se presentó las líneas maestras del Plan de Recuperación del Gobierno de España. Este plan tiene como una de las principales líneas de inversión la inversión verde. Según las declaraciones del presidente del Gobierno, el 37% del esfuerzo de inversión está relacionado con el cambio climático y el medio ambiente. Para despedirme me gustaría recordar que nos encontramos en un momento decisivo del que dependerá que las futuras generaciones disfruten del planeta que hemos conocido hasta ahora. Estamos ya inmersos en una crisis a la que podemos dar solución, pero para ello es necesario que trabajemos juntos, gobiernos, empresas y sociedad civil. Un cambio sistémico hacia una economía baja en carbono está a nuestro alcance. Nuestro único futuro depende de hacer realidad esta visión. Cerca de un centenar de empresas españolas participan en este anuario. Empresas que están liderando el cambio hacia la descarbonización de la economía española y que está alineando sus compromisos con la emergencia climática necesaria. Desde el Pacto Mundial hacemos un llamamiento al conjunto del sector empresarial para aumentar su ambición climática y emprender acciones urgentes. Establecer objetivos basados en la ciencia alineados con el escenario de 1.5 grados centígrados ayudará a las organizaciones a alinear sus estrategias climáticas con los acuerdos globales en materia de lucha contra el cambio climático. Muchas gracias y esperamos que disfrutéis del evento. Muchas gracias Clara y Clara Arpa subrayaba ese pin de la solapa de un grado y medio y yo creo que ese pin de la solapa de la presidenta de la red española del Pacto Mundial debería estar en las solapas de los CEOs de las empresas de este país y en los alcaldes y en los presidentes de la comunidad autónoma y en los ministerios porque ese es el número que nos debería guiar la acción de todo el mundo. ¿Qué puedo hacer yo en relación con el objetivo de que no aumente más de grado y medio la temperatura? Ya estamos viendo lo que significa que ha aumentado un grado y por tanto es muy, muy, muy relevante que frenemos todo lo posible el cambio climático en marcha. Muchísimas gracias Clara por tu intervención y por la solapa anunciadora, inspiradora de lo que debe ser la acción climática en el mundo empresarial de este país. Y sin más pasamos a las palabras de María Mendiluce. María Mendiluce es la CEO de una iniciativa internacional enormemente positiva y útil que es Women Business, que busca incrementar la acción climática de las principales empresas del planeta. Lamentablemente, como ella y nosotros hubiéramos querido, no puede estar en directo pero nos ha mandado un mensaje que introducimos ahora. Muchas gracias Elena, cuando quieras. Gracias por invitarme a participar en esta presentación. Bueno, me encantaría estar con vosotros en Madrid, a quien no le gustaría estar hoy en la misma sala. Pero bueno, gracias a la tecnología puedo estar con vosotros. Este es un evento muy especial. Estamos presentando los resultados del anuario 2020 de la acción climática empresarial en España, desarrollado por el Pacto Mundial y por ECODES. Muchas gracias, Víctor y Clara, por invitarme a presentar el panorama de la acción climática internacional. Hay tres mensajes que quiero dejar claros en mi presentación. La carrera hacia las cero emisiones está en marcha y va muy rápido, es el segundo mensaje. Y los próximos meses van a ser decisivos para la acción climática. Os voy a presentar por qué. A nivel internacional, los gobiernos están avanzando en presentar sus programas de cómo van a ser cero emisiones, cuáles van a ser sus objetivos de reducción en el año 2030. En los últimos meses hemos visto que Europa ha avanzado. Se está ahora debatiendo si la reducción en el 2030 puede ser del 55%, una opción que nosotros desde la coalición apoyamos profundamente. Hemos visto que China, es muy importante, que ha dicho que va a ser cero emisiones antes del año 2060, antes de que Estados Unidos tuviera los resultados y antes de escuchar que Joe Biden va a volver al Acuerdo de París y que va a tener un objetivo de también que Estados Unidos sea cero emisiones. Muy importante también es que Japón ha dicho que va a ser cero emisiones, Japón y Corea del Sur. Ahora estamos esperando que va a ser con India y con otros países. Pero realmente esto es increíble y ya ha pasado en los últimos meses. Y no solo es esto, estamos viendo gran regulación que está pasando en los bancos centrales, distintos organismos. La taxonomía a nivel de la Unión Europea está desarrollando una forma consistente de reportar, analizar e informar sobre los riesgos de la transición. El TCFD, el Task Force on Climate Financial Disclosures, es un instrumento fundamental. 1.500 compañías lo están llevando a cabo y lo están utilizando. A su vez, estamos viendo paquetes de regulación verde, como el de la Unión Europea. Y estamos viendo que Joe Biden ha cogido el lema Build Back Better, que todos nosotros hemos hablado en los últimos seis meses como su lema de campaña y ahora de su acción en el próximo año. No solo los gobiernos están avanzando, yo estoy realmente impresionada de cuánto el mundo financiero también se está poniendo las pilas. Hemos visto que las compañías que tienen inversiones en medioambientales, sociales y una buena gobernanza, en inglés ESG, están teniendo unos mejores resultados que las otras empresas. Estamos viendo que inversores institucionales están diciendo que no van a invertir en combustibles fósiles. Si había en el año 2014 180 de estos inversores institucionales, ahora hay 1.100 que están diciendo que no van a invertir en combustibles fósiles. Tenemos una iniciativa que se llama Nature Asset Owners Alliance, que tiene 5 trillones de dólares americanos, que han dicho que van a alinear sus porfolios de inversión para que sean cero emisiones en el año 2050. Otro grupo, Climate Action Más, está pidiendo a las 100 compañías que más se emiten, las más grandes, las que más se emiten, dos tercios de las emisiones globales, que tiene que hacer algo con el clima. Estamos escuchando que los planes de pensiones también se están alineando con cero emisiones. Entonces, el mundo financiero está realmente empujando y están empujando a que las empresas sean cero emisiones. Si ya tenía mucho sentido para las empresas, porque las empresas están viendo que los consumidores le están demandando que sean más sostenibles y más limpios de emisiones. La tecnología ha dado un avance fundamental, las renovables, el vehículo eléctrico, proteohidrógeno. Ahora tenemos el impulso de las finanzas y el impulso político. Esa es la razón por la que las empresas se están alineando también con el Acuerdo de París y con las cero emisiones. El Science-based Target Initiative, que está muy bien recogido en el año, tiene más de 1.100 empresas que han dicho que van a tener un objetivo de reducción de emisiones alineado con París. Estamos viendo a nivel sectorial muchísimas organizaciones trabajando en ello. Y organizaciones de sectores difíciles, como es el cemento, el acero, la aviación o el sector marítimo, dentro de una iniciativa Mission Possible Partnership, en la que nosotros, William Business, también somos un actor fundamental. Y luego, a nivel de advocacy, como se dice en inglés, estamos viendo que las empresas, 1.200 empresas, han escrito a gobiernos diciendo que quieren una recuperación verde, que quieren que sean alineados con cero emisiones. Estamos viendo que las empresas están empezando a detallar en qué organizaciones empresariales participan y cuando esas organizaciones no tienen una posición alineada con el Acuerdo de París, se están o convenciéndolas de cambiar o se están viendo esas organizaciones. Y yo digo a las empresas que tengan cuidado porque hay que ser consistente en lo que se dice y en lo que se hace. Porque la opinión pública está muy al acecho. En mi opinión, hay demasiado énfasis en el greenwashing y no énfasis en las empresas que no están haciendo nada. Pero ese es el mundo en el que vivimos y entonces hay que ser consistente. Entonces, ¿qué podemos esperar para el año que viene? Bueno, el año que viene, 2021, tenemos que salir de esta pandemia. Eso es fundamental. Pero lo que está claro es que estamos en una carrera hacia las cero emisiones. Si es una empresa, tienes que ver si quieres estar dentro de la carrera y ganarla o quieres observar la carrera. Hay una oportunidad de reconstruir un mundo mejor y no un mundo mejor en plan que queda bonito, sino un mundo mejor para las empresas donde haya más, donde se pueda extraer más valor y haya más oportunidades. Y para construir ese mundo mejor para las empresas hay que trabajar con la cadena de suministro y crear valor y alinear esa cadena de valor con los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos de las emisiones. Las empresas tienen que hablar de ello. Y tienen que hablar con el lenguaje adecuado para los distintos grupos con los que interactúan. Con sus empleados, con sus consumidores, con los gobiernos. Hay que tener, si fuera una empresa, hay que saber muy de cerca los avances en el sector financiero. Hay que ponerse las pilas en torno al reporting porque hay que empezar a alinear la forma en que se reportan los resultados para que se pueda cuantificar el riesgo y las oportunidades que las empresas están adquiriendo al posicionarse bien en la transición energética. Y finalmente hay que apoyar a los gobiernos. Hay que darles una señal clara y decirles que se apoyan, que las medidas, que tienen que ser ambiciosos porque las empresas quieren ser ambiciosas. Desde el punto de vista de mi organización, Winning Business, vamos a seguir apoyando los Science-based Target Initiative, los Objetivos 1,5, el programa que estamos haciendo con el Pacto Mundial y The Climate Pledge con Amazon y otras 20 o 30 compañías que ya han apostado por ser cero emisiones 10 años antes que el acuerdo del país en el año 2040. Vamos a trabajar con las pymes, que son fundamentales para poder atacar las emisiones del Scope 3, que son el 80 y 90% de las emisiones de las grandes empresas, y continuar avanzando con esos programas tan buenos que tenemos sobre RB100 y B100. El programa Mission Possible Partnership va a ser súper interesante. El programa ISO es 1,5, que trabajamos con World Business Council también. Vamos a seguir influyendo las políticas en el G20 y en las negociaciones en el COP26. Y finalmente, un tema muy importante, tenemos que crear una narrativa de cómo podemos avanzar a cero emisiones, cómo podemos hacer que las empresas sean rentables y cómo podemos hacer que la transición sea justa y no dejar a la gente detrás. Esto es súper importante en este momento del COVID, donde vamos a ver que hay una crisis económica al acecho y donde tenemos que crear crecimiento y tenemos que crear empleo. Tenemos que dar formación y reconvertir a aquellos que estaban empleados en las empresas o en las líneas de negocio que se van a reducir y que se unan a la economía verde, a las nuevas oportunidades de negocio. Así que el año 2021 tenemos muchas cosas que hacer. Yo, como española, estoy muy orgullosa de ver a muchas de las empresas españolas que están en este recorrido. Me parece que no son suficientes. Me parece que tenéis que convencer a más empresas españolas a seguir esta senda. Y espero que en el anuario 2021 podamos ver que realmente ha habido también una evolución a nivel español, que la empresa española está liderando esta carrera hacia las telemisiones. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, María. Yo cuando estabas hablando de las pymes pensaba que Clara Arpas se alegraría mucho de que desde el winning business se piense un poco en cómo movilizar a las pymes. Y yo destacaría una frase que ha dicho María y es que hay una carrera para emisiones cero y en realidad las empresas pueden decidir si forman parte de la carrera y están en esa carrera o se quedan en las gradas mirando cómo los otros avanzan y finalmente viendo su trasera. Yo creo que ese es el dilema y la opción que tienen las empresas y yo estoy convencido que las empresas serán inteligentes y se formarán parte, se pondrán las pilas y formarán parte de esa carrera hacia las emisiones cero. Muy bien, ahora ya gracias María Mendiluce y daríamos paso a la presentación de los resultados del anuario que lo va a realizar Javier Molero, director de proyectos y agenda 2030 de la red española del Pacto Mundial y Leo Gusson, director de negocio responsable de CODES. Entonces, Javier y Leo, cuando queráis. Muchas gracias Víctor. Pues pasamos ya a comentar las principales conclusiones y resultados del anuario 2020, acción climática empresarial en España y lo haremos por un lado, como ya ha comentado Víctor, yo mismo y posteriormente daré paso a Leo Gusson, director de negocio responsable en el CODES. Dicho esto, vamos ya a desgranar las principales conclusiones en la presentación que hemos preparado. A finales del año 2015, el Acuerdo de París puso sobre la mesa la urgente necesidad de actuar para detener el incremento de la temperatura del planeta. El límite máximo establecido como metaactual es que la temperatura media del planeta no supere los 1,5 grados centígrados, como ya han comentado Víctor y Clara, respecto a los niveles preindustriales. Este enorme desafío a escala global requiere la puesta en marcha de cambios e iniciativas por parte de todos los actores del planeta. Sociedad civil, empresas, gobiernos, mundo académico, etc. Y además, en 2015, también, un año muy importante, porque se aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcados en la Agenda 2030, incluido el Objetivo 13 de Acción por el Clima, completamente alineado con el Acuerdo de París. Aunque todos los actores tienen un rol muy importante, el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático subraya que la transición hacia una economía baja en carbono solo será posible con una participación activa y ambiciosa del sector empresarial. Y es por eso que hemos decidido, por parte de CODES y por parte del Pacto Mundial, desarrollar este informe para dar cabida y visualizar cómo las empresas y qué empresas están ya contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Lo que hemos hecho en este informe es centrarnos en analizar las principales iniciativas nacionales e internacionales dirigidas al sector empresarial, centradas en qué las empresas alineen sus actividades con los objetivos climáticos planteados a nivel internacional y europeo en los próximos 10 años, con el foco en dos cuestiones, alcanzar la neutralidad en carbono en el ámbito europeo en el año 2050 y en limitar el aumento de la temperatura global en 1,5 grados centígrados. Por ello, hemos analizado la participación de las empresas españolas en las nueve principales iniciativas internacionales en materia climática y también en las dos más relevantes a nivel nacional, para poder poner en común en un informe la contribución de las empresas españolas al ámbito climático y, sobre todo, animar a que éstas continúen aumentando su ambición y, por supuesto, invitar a más empresas españolas a unirse a estas iniciativas y a abordar uno de los mayores desafíos del siglo, si no el mayor desafío del siglo. La acción climática se inició con esfuerzos individuales y aislados y cada empresa hacía lo que consideraba mejor y más adecuado dentro de sus posibilidades. Sin embargo, no se sabía si esos esfuerzos que hacían las empresas hasta hace muy poquito eran realmente suficientes para alcanzar la ambición marcada en el Acuerdo de París. En este contexto, surge la iniciativa Objetivos Basados en Ciencia o Science Best Target, que ya han comentado Víctor, Clara y María Mendiluce, y surge para llenar este vacío de información, desarrollando metodologías, herramientas y guías que, basándose en la ciencia del clima, guían a las empresas en establecimientos de objetivos ambiciosos y alineados de una forma real con el Acuerdo de París. En definitiva, las empresas se comprometen públicamente, a través de Science Best Target, a reducir sus emisiones de una forma fehaciente. Hay hasta 20 requisitos específicos que la iniciativa analiza relacionados, por ejemplo, con el alcance de las emisiones, el límite del tiempo, las filiales de las compañías o la cadena de valor. Y si Science Best Target decide que los compromisos que presentan las empresas no son lo suficientemente pacientes y adecuados, no aprueba estos objetivos y, por lo tanto, no pasan a formar parte de la iniciativa. Es una muy buena noticia de anunciar, y así lo recogemos en el informe, que a nivel global ya hay más de 1.000 empresas adheridas a Science Best Target o objetivos basados en ciencia, en castellano, y entre estas 1.000 empresas hay 29 empresas que son españolas. En el informe podéis ver cuáles son estas empresas españolas. No son suficientes, efectivamente, aún, pero poco a poco se van dando progresos. Esperamos que en 2021 muchas más empresas se unan a esta iniciativa. El lado positivo es que la iniciativa es la que más ha crecido en el último año entre las empresas españolas. Para que os hagáis una idea, en 2017, hace tan solo tres años, solo había una empresa española que había conseguido establecer sus objetivos basados en ciencia, y en la actualidad ya hay 12 que tienen sus objetivos aprobados, y 17 más que están en camino de conseguir esta aprobación. Cinco de ellas, además, al máximo nivel de exigencia que establece la iniciativa, y lo que han hecho ha sido alinear sus objetivos con la limitación del aumento de la temperatura global por encima de los 1,5 grados centígrados. En este sentido, y para intentar que las empresas aumenten su ambición al máximo y alineen sus objetivos con el Acuerdo de París en el mejor de los escenarios, el Pacto Mundial de Naciones Unidas junto con Science Best Target y Women Business están llamando al sector empresarial a aumentar más su ambición, y por eso en 2019, hace ya un anito, se lanzó la iniciativa Business Ambition, que está respaldada por una coalición mundial de líderes de Naciones Unidas, organizaciones empresariales y ONGs, unidos por un mensaje común, el mensaje de que necesitamos urgentemente aumentar la ambición empresarial para abordar la crisis climática y alcanzar una economía neutra en carbono en el año 2050. La buena noticia es que esta iniciativa, que llama a una mayor ambición, cuenta actualmente con más de 300 empresas a nivel mundial adheridas, de las cuales 19 son españolas. En su conjunto, estas empresas, estas más de 300, representan más de 8 millones de empleados y empleadas y una capitalización de más de 3,8 billones de dólares en más de 43 sectores de actividad a lo largo de más de 50 países del mundo, lo que refleja la escala que está tomando este movimiento y que esperamos, por supuesto, desde el Pacto Mundial y desde CODES, que en 2021 vaya a mucho más y que las empresas españolas se animen a adherirse y, por tanto, a integrar de forma eficiente la lucha contra el cambio climático en sus estrategias corporativas. Aunque se aprecia una mayor preocupación, interés y compromiso en materia de cambio climático en las empresas españolas, sobre todo en los últimos dos, tres años, aún es necesario que más empresas se sumen y que lo hagan cuanto antes. Especial interés, por parte del Pacto Mundial y CODES, tiene la integración de las pymes en la lucha contra el cambio climático, ya que estas representan alrededor del 99% del tejido empresarial español y lo mismo ocurre en el resto de países del mundo, donde representan en casi todos más del 90% del tejido empresarial. Por ello, las empresas pequeñas ya pueden unirse a la campaña de Science Best Target a través de una nueva hoja de ruta que se ha lanzado hace unas poquitas semanas, una nueva hoja de ruta de validación de objetivos, un poco más sencilla y simplificada, debido a la limitación de recursos que normalmente sufren las pequeñas y medianas empresas. Esta ruta permite a las empresas con menos de 500 empleados y empleadas, al eludir el proceso de validación regular, que es muy exhaustivo, lo simplifica un poco y, por lo tanto, establecer inmediatamente objetivos con base científica para sus emisiones de alcance 1 y 2. Por lo tanto, también animamos a todas las pequeñas y medianas empresas que aún no lo han hecho a unirse a la iniciativa Science Best Target y también a la iniciativa Business Ambition. Y, por último, la última iniciativa que voy a explicar este año, la crisis de la COVID-19, ha puesto el bebé a todas las economías del mundo, causando una gran recesión, millones de pérdidas en materia de empleo, cierre de fábricas, por supuesto, vidas humanas, y esto ha hecho que las empresas y la lucha contra el cambio climático no es que haya ido a menos, pero ha quedado estancado por lo menos el debate actual, como lo hemos visto, por ejemplo, en que la COP se ha pasado a 2021. Es por ello que el Pacto Mundial de Naciones Unidas lanzó una declaración para llamar a la acción a los gobiernos y a las empresas para incluir la lucha contra el cambio climático dentro de los planes de recuperación o reconstrucción que se están impulsando ahora mismo en todos los países del mundo en relación a salir de la crisis de la COVID-19. Esta es la declaración llamada United Business and Governments to Recover Better. Esta ha sido respaldada ya por más de 170 CEOs a nivel mundial, 11 de ellos españoles, y todas estas compañías ya han fijado, se han comprometido a fijar objetivos alineados con ScienceBest Target. Al firmar esta declaración, ¿qué piden las compañías? Pues le afirman sus propias decisiones y acciones en materia climática y afirman que están basadas en la ciencia y en la metodología de los objetivos basados en ciencia o ScienceBest Target. Y por otro lado, hacen una llamada a la acción, a los gobiernos de todo el mundo, para que también alineen sus planes de recuperación o reconstrucción con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas antes del año 2050. Y así evitar que este objetivo quede fuera de las agendas gubernamentales. Como vemos, empresas y gobiernos deben ir de la mano para hacer frente a la emergencia climática. Y si uno de los dos actores no cumple con su parte, vencer al cambio climático será, desde luego, muchísimo más complicado. Hasta aquí mi parte de la presentación. Ahora doy paso a Leo Gutzon, director de negocio responsable de CODES, para que continúe la exposición y explique otras importantes iniciativas climáticas donde las empresas españolas ya están actuando. Leo, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, como ya me presidió Víctor Viñuales, Clara Arpa, María Mendiluce de Women Business y aquí Javier, se ha dicho mucho. Nosotros desde CODES trabajamos con CDP, Carbon Disclosure Project, del año 2008. A nivel España se hace un informe donde este año se ha presentado el último informe donde 937 empresas de toda Europa se ha incrementado un 10%. Este informe es público y se presentó en Francia en febrero de este año. Esa es esa participación. Y en España nosotros ayudamos a hacer ese doble clic donde han participado 49 empresas, como el año anterior y el anterior. Cero, no hay mucho cambio. Entonces, la verdad que estamos dando ese mensaje de ambición y de gran participación a estas alianzas iniciativas. Si vemos más en profundidad el tipo de empresas y la evolución en estos últimos 10 años, desde el año 2010 al 2019, esa evolución y estos últimos 3 años que comentaba esas 49. Con una distribución en fundamentalmente el área de servicios, el área también de infraestructura, donde tiene un 19%, y también temas de manufactura, donde se reparte la cantidad de empresas que están participando en esa acción climática. El Carbon Disclosure es dar ese mensaje, hacer una apertura a esos datos que sean públicos y transparentes en esta lucha por el cambio climático. Luego, la variación en materia del cambio climático. Según el índice, el índice público de CDP, donde están todos estos datos que compartimos, fijarse que un 51% de todas estas 937 empresas se mantuvo. A su vez, muchas mejoraron un 33%, algunas 12 han bajado esa calificación, que en el informe lo pueden ver. Aquí, en la siguiente diapositiva, podríamos ver esta iniciativa que nos comentó María Mendiluce, esta alianza global, que es Women Business, simplemente comentar que ha hablado de los planes y programas nacionales, como la Unión Europea, China, Japón, Corea, están tratando esta ambición de estos objetivos. Fundamentalmente, las iniciativas dentro de esta gran coalición internacional de empresas por la acción climática, están trabajando más de 1.300 empresas en todo el mundo en una cierta cantidad de iniciativas donde la más importante es esta iniciativa Science Based Target. Estamos trabajando con la comunidad científica. Son datos basados en ciencia donde las empresas están contribuyendo en este 1,5 grados que tanto comentaban las personas que hablaron antes que yo. Otras de las iniciativas son la R100, por ejemplo, 100% renovables, donde las empresas se comprometen. En España hay cinco empresas. Luego, otra iniciativa es el precio del carbón. Cómo las empresas internalizan, cómo ponen un precio al coste del carbono llamada Carbon Pricing donde siete empresas. Lo pueden ver en el informe. Hay solo una, una sola empresa española, que en el IBI 100, que es de vehículos eléctricos. Cómo están acelerando esa movilidad sostenible empresarial. Y, por último, son nueve iniciativas, aquí destacamos cinco. Es el compromiso. Cómo fijan estas empresas el compromiso de una política responsable. Aquí a la izquierda tienen el mapa de las empresas en todo el mundo. Ven aquí en España, unas 36. A nivel de Europa, 635. Reino Unido, 173. Y bueno, ahí por los colores del tenue, el verde más fuerte ven esta evolución. Entonces, para la siguiente slide, lo que presentamos es la campaña Race to Zero. Es una campaña que este año se presenta en lo que era la cumbre, la cumbre del team en la COP25. Hay una persona que es el High Level Champion de Naciones Unidas, donde este año, como la COP26 se ha trasladado el año próximo a Glasgow, se hizo esto. Perfecto. Los países no nos reunimos este año, pero sí vamos a avanzar. Empresas, más de mil empresas, vamos a avanzar con todo el sector de los inversores, como bien comentó también Clara Arpa de la Red Española de Pacto Mundial. Más de 500 universidades. No se habló mucho de la educación, pero cómo este movimiento stakeholders involucra también a la academia o ciudades, cómo pueden avanzar las ciudades en esa acción climática y regiones de todos los países. Aquí en esta campaña Race to Zero hubo del 9 al 20 de noviembre se trabajó mucho en hacer diálogos sobre todos todas estas problemáticas y esta acción urgente por el cambio climático con el reloj en la mano y 120 países están comprometidos en alcanzar esas enigraciones netas de carbono como comentábamos. El siguiente slide, ya comentamos las iniciativas, nos vamos al terreno nacional, como bien comentó Javier Molero de la Red Española del Pacto Mundial y tenemos en la Comunidad por el Clima una plataforma multiactor en España donde a partir de la Cumbre del Clima de París de la COP21 hemos hecho esto, movilizar a más de 1500 empresas todos estos años del 2015 hasta hoy a más de 1500 empresas de todo tipo y tamaño en España donde otras administraciones públicas de toda España cerca de 200 de ellas y también personas muy importante cada una de estas personas como ha comentado Víctor Viñuales tenemos ese compromiso no solamente a nivel empresarial no solamente los gobiernos persona a persona podemos contribuir y hacer ese cambio esa transformación por el clima que tanto estamos exigiendo y como comentaba aquí otras entidades sociales fundaciones asociaciones esto por eso resaltar una plataforma multiactor donde invitamos a todas las personas presentes a ingresar a porelclima.es y darse de alta en cualquiera de estos cuatro bloques empresas administraciones públicas personas o entidades sociales dentro de la iniciativa podrán ver diferentes apartados sobre lo que es hostelería por el clima etcétera pero tendrán toda esa información ahí y ya para ir finalizando la última iniciativa nacional es el proyecto de las 101 iniciativas empresariales son ejemplos empresariales de acción climática repartidos en cuatro bloques una es la movilización climática el más importante es la mitigación del cambio climático donde están representados estos grandes 101 ejemplos están representados en un 61% en la mitigación otro 28% en una innovación de productos o servicios bajos en carbono en esta carrera por la reducción de emisiones por otro lado la adaptación al cambio climático y la movilización cómo movilizar a diferentes agentes en la acción climática verán ahí en el medio gráfico con los sectores fundamentalmente toda la red de pymes el comercio al por mayor al por menor también el área de servicio destaco las cinco principales donde vemos servicios profesionales o todo el sector oreca y la parte de agricultura como número 4 oreca hotel restaurante cafeterías en España y servicios financieros se habló mucho de la banca muchos de los inversores son los que tienen la palanca para mover esos miles y trillones de dólares y euros para esta acción climática y verán aquí a la derecha para finalizar esos 101 ejemplos en tipo de empresa casi un 47% grande cada vez más empresas pequeñas medianas y micro pymes avanzan bien así que bueno para finalizar comentamos oportunidades que simplemente destaco cuatro pero es todo lo que fue comentando Víctor Clara María y Javier que la acción climática es un terreno enorme de oportunidades tenemos una década para acelerar este cambio a nivel europeo comentamos este Green New Deal el pacto verde para establecer esa hoja de ruta y dotar a la Unión Europea de esa economía resiliente económica y socialmente sostenible y descarbonizada en mayo se presentó a nivel de español el primer proyecto de ley de cambio climático y transición energética que se comentará un poco más en detalle y por último todo lo que fuimos comentando sobre el plan de recuperación y el rol de España con el objetivo de reactivar esa economía de una transformación económica en la economía española y por último las conclusiones resaltar que esta transición lleva un proceso un proceso en marcha hay que actuar hoy Víctor ha comentado que son empresas imperfectas que están aprendiendo que están evolucionando que están generando un impacto social y ambiental a las personas a la sociedad y al medio ambiente se desarrollan múltiples plataformas comentamos 11 iniciativas aquí internacionales nacionales para movilizar esa acción climática empresarial el rol de las empresas es fundamental y las empresas están con estas iniciativas dando esa evidencia para una fase inicial ir focalizando todo tipo de empresas medianas grandes y el tejido de pymes a esta acción climática finalizo con esta frase donde esta llamada es esa evolución que comentó también Clara Arpa del año que viene ver más y más empresas que promuevan esta acción climática que se basen en la ciencia sobre esos objetivos y esperamos ver más y más empresas el año próximo muchísimas gracias muchísimas gracias Leo muchísimas gracias Javier como Javier y Leo son gente muy discreta y muy educada no han contado lo sexy de un anuario que es los nombres de las empresas que están en cada una de las iniciativas pero esos nombres los pueden leer el anuario yo crecí que soy de familia rural y mi madre como muchas madres de Aragón decía hijo mío no te des a entender diciendo no destaques porque entonces te criticarán entonces sin embargo ahora necesitamos empresas que destaquen que se comprometan que se expongan porque si no el mundo no cambiará Javier y Leo han dado números tantas empresas aquí tantas empresas en esta iniciativa pero en el anuario que estará disponible nada más acabar el acto en la web de la red en el pacto mundial y en la de CODES pueden ver realmente quiénes son esas 29 empresas que están en la iniciativa seis veces tarde quiénes son y yo creo que eso es muy relevante porque necesitamos incentivar ese es lo que yo decía antes de la imitación tenemos ya con nosotros al secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y yo primero quería agradecerle su presencia no son tiempos fáciles para estar en los gobiernos en cualquier gobierno pero los gobiernos son muy importantes para lo que pasa para que las cosas ocurran para que ocurran unas o ocurran otras y su labor es fundamental aquí se habla de la labor que están haciendo las empresas en este anuario dedicado a las iniciativas empresariales pero muchas veces las empresas hacen unas cosas u otras en relación con el marco legal y en relación con las políticas públicas que existen en un país por tanto las políticas públicas son muy 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 importantes antes decía María Mendiluce las empresas ahora están ante dos opciones o participar en la carrera para las emisiones cero o quedarse en las gradas contemplando cómo va esa carrera de las empresas y de las organizaciones y de las instituciones por emisión en el cero entonces tenemos la suerte de contar con el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán muchísimas gracias por estar ahí y cuando quiera muy bien pues muchas gracias Víctor buenas tardes a todas y a todos la ventaja que tiene esto de encontrarnos en foros periódicamente y a Víctor y a mí nos lleva sucediendo ya desde hace unos años es que uno puede darse por representado en las palabras que incluso en las palabras de presentación antes de hacer ningún comentario y por lo tanto saludo una vez más esta oportunidad de encontrarme en un foro que me facilita ECODES y la red española del pacto mundial nada menos que a la clausura del acto de presentación del anuario 2020 de acción climática empresarial en España un documento y se ha dicho que recoge iniciativas que ponen de manifiesto el creciente compromiso de las empresas con la reducción de emisiones es imprescindible para cumplir con los objetivos que nos marca el acuerdo de París y para lograr la necesaria neutralidad climática en 2050 y en esta tarea como bien decía Víctor el papel del sector privado y la colaboración pública-privada es capital ambos tienen ambos tenemos un papel crucial en la aceleración de un modelo verde e inclusivo además las colaboraciones y alianzas entre el sector público y el privado son esenciales también para contar con todas las palancas necesarias para impulsar la recuperación económica en clave de sostenibilidad políticas tecnología y financiación y son claves para que seamos capaces de situarnos en la senda de una recuperación verde y de manera más concreta e inmediata en lograr esa hoja de ruta que nos hemos marcado en España con los objetivos que se establecen por una parte en la ley de cambio climático y transición energética que entendemos que culminará todo su recorrido ya en la recta final en el primer trimestre de este próximo año y en el plan nacional integrado de energía y clima o en el segundo plan nacional de adaptación por tanto la empresa ha de jugar un papel fundamental tanto en términos de financiación como de innovación y sin duda también porque tiene una enorme capacidad para orientar las decisiones de los consumidores de conjunto de los ciudadanos los líderes empresariales con visión de futuro probablemente identificables en ese listado que Víctor nos decía que se podrá encontrar en el anuario en el momento en el que se cuelga en la web al acabar este acto pueden movilizar recursos innovación y acción para converger con la acción de los gobiernos atendiendo a una demanda ciudadana que se hace eco a su vez de la voz de la ciencia el sector privado ha venido sumando un convencimiento estratégico respecto a la oportunidad que supone la recuperación verde y la lucha contra el cambio climático para transformar nuestra economía anticipando así las oportunidades de futuro que ya se abren con estos dos retos la verdad es que ya lo sabíamos antes de la crisis desatada por la COVID-19 pero ahora todo esto es muchísimo más evidente la transición ecológica es el único camino para conseguir un modelo económico descarbonizado y resiliente capaz de gestionar y de afrontar los riesgos ambientales y climáticos con la mirada puesta en el futuro es decir con la mirada puesta en la sostenibilidad sostenibilidad es sinónimo de futuro sin sostenibilidad el futuro es una mera entelequia de hecho el pacto verde europeo se ha convertido en la estrategia de desarrollo de la unión para la recuperación tras esta pandemia el volumen de recursos que se va a movilizar no tiene precedentes ahora hemos de materializar los planes en proyectos que ayuden a minorar el impacto social económico de la crisis en el corto plazo pero fijando las señales adecuadas para el largo plazo que permitan alinear las expectativas y las inversiones con el objetivo de una recuperación sostenible que debe poner en el centro el cumplimiento de los objetivos climáticos esto es la descarbonización de las economías y la construcción de resiliencia frente al cambio climático pero también frente a otras crisis futuras la oportunidad clave que abre el plan de recuperación transformación y resiliencia para situar a nuestra industria a la cabeza de la competitividad y la innovación es formidable y tiene un objetivo claro una economía climáticamente neutra más resiliente digital más sostenible y con más oportunidades las grandes prioridades del plan español de recuperación son evidentes en números más del 37% de los recursos para la transición ecológica y aproximadamente el 33% de los recursos para la transición digital estas son las palancas esenciales para transformar nuestra economía el 37% de los 72.000 millones de euros que se van a movilizar en los próximos tres años se destinarán a la transición ecológica y darán lugar a medidas que beneficiarán y transformarán nuestras ciudades en este sentido el plan nacional integrado de energía y clima proporciona un marco excelente para este programa de inversión y reforma por otra parte un plan de recuperación como no podía ser de otra forma totalmente alineado con las prioridades de la agenda europea con reformas estructurales a medio y a largo plazo en el marco de esa transición hacia una economía verde digital y más resiliente el plan de recuperación de España de nuestro país pretende acelerar en un 40% los objetivos cuantitativos del plan nacional integrado de energía y clima adelantando al año 2023 los objetivos intermedios que nos habíamos fijado para el año 2025 en otras palabras no sólo reafirmamos sino que aceleramos nuestros compromisos con esta transición ecológica porque la acción climática global se ha consolidado en todo el mundo como una necesidad transversal y los compromisos de las empresas están contribuyendo a que los países estemos más cerca de cumplir los objetivos del acuerdo de París sin el compromiso de las empresas no alcanzaremos el cumplimiento de esos objetivos el avance en los últimos años ha sido relevante lo vimos el año pasado ahora hace un año celebramos el aniversario de la COP25 en Madrid y lo estamos viendo este año con una carrera sin precedentes hacia objetivos de neutralidad climática que el sector privado con empresas de todos los tamaños y de todos los sectores está haciendo ya cada vez son más los ejemplos de acciones a favor de la lucha contra el cambio climático y cada vez es más evidente y representativa la heterogeneidad de estas acciones que van más allá de los actores y sectores habituales como el energético el transporte o el industrial y que están llegando ya a todo tipo de agentes ciudades inversores multinacionales pymes y prácticamente a todos los sectores como el sector de los seguros el textil el turismo el de las telecomunicaciones y es que como decía antes es fundamental que las empresas y las organizaciones den un paso al frente de manera cuantitativa y cualitativa ya no es suficiente con objetivos voluntarios eso creo que ya lo tenemos claro por razones de responsabilidad pero también por razones económicas las tendencias y los propios mercados requieren asumir compromisos en línea con la dirección que marca la ciencia y los marcos regulatorios deben de caminarse también en esa misma dirección así como interiorizar un nuevo punto de referencia y el objetivo es 1,5 grados centígrados y por tanto alcanzar la neutralidad climática como tarde en ese horizonte 2050 y hay un factor de enorme relevancia que no podemos ignorar la urgencia la asunción de este tipo de objetivos basados en el conocimiento ha de ser la nueva norma empresarial y tengo que decir que es muy estimulante ver las numerosas ventajas que destacan los propios CEOs de las empresas que han hecho suyo este nuevo modelo impulso a la innovación incremento de su resiliencia regulatoria mejora de la confianza de los inversores mejora de la rentabilidad y la competitividad es verdad que la pandemia ha obligado a posponer para 2021 algunas de las citas ambientales más significativas de la comunidad internacional como la COP26 pero esto es meramente coyuntural lo importante es que ahora tenemos la oportunidad de aprovechar esa voluntad de recuperación para construir un modelo económico mejor más seguro y más estable y además más justo el compromiso con la agenda climática sigue intacto en el ámbito multilateral estamos viendo algunas señales de retorno que no son menores en el concierto internacional con importantes señales de la presidencia de la COP y la Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático de impulsar la ambición y la acción a todos los niveles y la última campaña lanzada por Naciones Unidas Race to Zero es un claro ejemplo de ello el objetivo es dar un impulso a la descarbonización de la economía antes de la celebración de la COP26 mediante un rotundo mensaje enviado en conjunto por ciudades empresas regiones e inversores para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y crear una economía más inclusiva y resiliente desde su lanzamiento en junio la campaña ha sumado un número de compromisos muy importante moviliza una coalición de iniciativas que representa 452 ciudades 22 regiones 1101 empresas 45 de los mayores inversores y 549 universidades que se unen a los 120 países de la Alianza de Ambición Climática en conjunto estos actores cubren ahora casi el 25% de las emisiones mundiales de CO2 y más del 50% del PIB mundial y concluyo los gobiernos juegan un papel esencial a la hora de tomar decisiones y diseñar planes que estén en línea con lo que marca la ciencia pero para que se traduzcan en un verdadero avance el tejido empresarial debe llevarlos a la práctica por eso son relevantes iniciativas como este anuario de 2020 de la Acción Climática Empresarial en España porque muestra los resultados positivos para las empresas de las acciones que son positivas para todos es la mejor demostración de que el camino correcto el justo y el rentable es este así que mi enhorabuena y muchas gracias una vez más por esta invitación Muchísimas gracias Hugo Morán Secretario de Estado la última vez de Medio Ambiental la última vez que nos vimos presencialmente fue un acto de la comunidad por el clima en la que tanto la red española del pacto mundial como ECODES participamos al grupo impulsor y allí efectivamente estábamos en una con el viento enormemente a favor de repente llegaron la tremenda turbulencia que ha causado un daño enorme de la pandemia y ahora estamos prácticamente en otro viento a favor enorme que es el pacto verde europeo ese 1,8 millones que está provocando que en realidad la pintura verde se acabe en las tiendas de pintura y entonces ahí es cuando uno puede ver que hay gente que corre ahora a comprar pintura verde y hay gente que lleva décadas antes de que hubiera pacto verde pues bueno Hugo Morán es una de esas personas que lleva en el mismo sitio del desarrollo sostenible desde hace tiempo muchas, muchas muchísimas gracias por la presencia en esta presentación del anuario pero también un poco por el compromiso mantenido en el tiempo en relación con la sostenibilidad y para acabar porque estamos casi siendo perfectamente puntuales quería decir que el anuario se puede descargar tanto en la página web de la red del pacto mundial como en la de CODES y les animaría un poco a cotejar y ahí ver quién está y quién falta porque también es bueno poner el foco en los que faltan porque como antes decía María Mendiluce se necesita más gente más empresas y lo señaló también Clara Arpa la presidenta de la red del pacto mundial gracias a las personas que al final detrás de las islas hay personas que han hecho posible este anuario muchísimas gracias y también gracias a las personas que habéis asistido a la presentación y yo recogería un poco las palabras de Hugo Morán secretario de Estado y nos animaría y les animaría y nos animaría a todos a dar lo mejor de nosotros mismos para aprovechar esa gran oportunidad que describió el secretario de Estado no se va a repetir y todos tenemos que ponernos las pilas para transformar nuestro país y hacerlo más sostenible y acelerar la transición entonces seguro que como soñamos lo mismo nos seguiremos viendo entonces hasta otra un fuerte abrazo a todos gracias gracias Gracias.